Si bien es cierto, en el siglo XXI hay una tendencia, sobre todo en lugares que en América Latina, hacia la concentración de gobiernos de extrema izquierda, radicalizada, fanática y tremendamente dogmática, también es cierto que los gobiernos anteriores en América Latina han cometido errores como en otras partes del mundo, en los que se le dio un privilegio a los pequeños núcleos sociales que concentraron la riqueza y que mientras que estos núcleos sociales se iban consolidando y haciendo cada vez más pequeños, se iban haciendo más ricos. Y mientras tanto vino una proliferación por abajo en la sociedad más desfavorecida que se multiplicó sin que el sector de los ricos hiciera nada por el sector de los pobres y entonces los pobres multiplicados ven a la riqueza como el enemigo, no como la aspiración. Es decir, la gente pobre en América Latina no quiere ser rica como los ricos de América Latina, quiere tener lo suficiente para vivir en un país cualquiera que sea en América Latina y para ello entonces llegan estos gobiernos de izquierda, extrema, radicalizada, que llevan a incluso oposiciones como la de Gustavo Petro ahora en Colombia que asegura que el enemigo en la sociedad colombiana es el creador de la riqueza y por lo mismo al creador de la riqueza se le sataniza como se ha hecho en lugares como Venezuela o como Cuba o como Nicaragua o México. Y esta tendencia, claro, se va a Bolivia y se va a Ecuador y se va a Perú y se va a otras partes multiplicando Brasil próximamente, multiplicando esta diferencia que en algún momento la ciencia, el desarrollo, el avance del hombre tendrá que estabilizar. Porque ni bien es cierto que un tipo de gobierno que concentró la riqueza y proliferó la pobreza estaba bien, como al revés, ningún tipo de gobierno que satanice a la riqueza tendrá la posibilidad de resolver el problema de la pobreza. Entonces tendremos que llegar a un capitalismo comprometido en el que se dé auspicio a la riqueza, por supuesto, sin riqueza y sin generación de nuevos recursos imaginen ustedes la riqueza que va hace 500 años en el mundo con la riqueza que hay hoy hay mucha mayor riqueza, pero hay mucha más gente, mucha más pobre y muy poca rica tendremos que cambiar el modelo y mientras que cambia estos gobiernos de izquierda tendrán que ser atacados en el caso de México hay que abrir los ojos.